Hola chicos y muy buenas, hoy estamos un lunes más con otro vídeo de marketing para fotógrafos y hoy vamos a hablar sobre el hecho de que las fotos se pueden vender más de una vez. Entonces, piénsalo, el trabajo que estamos haciendo como fotógrafos se divide en, digamos, varias partes. Primero está la parte en la que nosotros cogemos nuestra cámara con nuestros objetivos, baterías, tarjetas de memoria, nos vamos a un sitio y fotografiamos o grabamos en vídeo un trabajo. Bien, luego hay otra parte que es llegar a casa, editar el trabajo y entregarlo, ¿no? Pero, de esta forma hemos vendido estas fotos, por ejemplo, las hemos vendido, está bien, hemos acabado nuestro trabajo, pero ¿por qué acabar con nuestro trabajo ahí? ¿Por qué no seguir más? ¿Por qué no hacer algo más? Por ejemplo, al entregar el trabajo, si estamos haciendo, por ejemplo, una sesión de... En América Latina tenéis lo de 15 años, ¿no? ¿Por qué no ofreces también, oye, y no queréis unas tazas con alguna foto, alguna almohada, alguna tarjeta, ¿no? Hay diferentes productos que, por ejemplo, vimos en Fotoquina cuando estábamos en el stand de sal digital. Echa un vistazo si quieres a estos, a este vídeo aquí. Si haces clic en el vídeo, te lo va a abrir en otra pestaña y esto lo pondrá en pausa, por lo cual no vas a salir de aquí, por si no lo sabes. Así que puedes seguir viéndolo. El tema es que tiene un montón de productos que tú puedes vender según el caso, si son aptos o no para este tipo de clientes. Por ejemplo, para 15 años, pues podría ser interesante una tarjeta o una almohada o una taza, ¿no? O una impresión en grande, ¿vale? También en el mismo vídeo puedes ver los diferentes tipos de impresiones que ofrecen ellos. Pero seguramente en tu país, si no eres de España, pues habrá empresas que ofrecen servicios parecidos. Entonces, tú al vender este producto adicional, de la misma forma que si hablamos de bodas, vendemos un álbum, pero el álbum es un poco más complejo porque tienes que hacer todo el diseño y el diseño lleva tiempo, pero este tipo de productos ya son más fáciles porque ya has hecho la foto, ya has cobrado por esto, pero les vendes un producto adicional que si te dicen que sí, lo haces, que te cuesta igual 10 minutos en total, haces el pedido y ofreces un producto nuevo. Claro, para una empresa, si trabajas con empresas, por ejemplo, una almohada igual no sería lo más práctico, no el producto más apto para ofrecerles, pero unas tazas, ¿por qué no? O una foto de todo el grupo, del equipo de la empresa que está trabajando en grande, ampliada, puede que les mole. O unas tazas con el logotipo de la empresa. O sea, ¿por qué no ofrecer estos servicios? ¿Por qué nos quedamos limitados en lo que es hacer las fotos, editarlas y entregarlas? O como mucho, alguien se va y hace un álbum. ¿Por qué no vamos más allá? O pósters, ¿por qué no ofrecer pósters? ¿Sabes? Mucha gente se dedica a fotografiar conciertos, músicos, actuaciones. Oye, si te contratan por una cosa así, ¿por qué no le dices? ¿Y no quieres que te haga un póster para que lo veas? Y después, si quieres, te puedo hacer otros 100 iguales para que los vendas. Por ejemplo, piensa siempre en las oportunidades que hay para ofrecer un servicio adicional o un producto adicional que puede satisfacer mejor las necesidades de tu cliente y al mismo tiempo aumentar lo que son tus ingresos. Porque además, este tipo de productos, al ofrecerlos, tu trabajo es muy pequeño en el sentido de que coges una foto, haces un diseño, lógicamente tienes que hacerlo bien. Si es un póster, pues tienes que hacerlo bien. Pero si es una taza, pues no hay nada más que ponerle la foto y ya está. Entonces, y con esto vas sumando, vas sumando al presupuesto. Lógicamente hay cosas que no puedes vender a un cierto cliente. Como te he dicho, pues una almohada, vendérsela a una empresa, pues difícil. O a una pareja que se acaban de casar. Ahora, pero sí puedes venderles una foto de la pareja en grande o dos de estas para los padres. Porque los padres del novio y los padres de la novia les gustaría igual tener una foto un poquito más grande impresa en sus casas de su hijo o su hija de cuando se han casado. ¿No? Podría ser una muy buena opción. ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué no innovamos un poquito más? ¿Por qué no vamos más allá? Porque en realidad no es una innovación. Hay mucha gente que lo hace, pero aún más es la gente que no se acuerda de pensar en estas cosas. Así que te animo a hacerlo. Te animo a compartir este video con tus amigos en redes sociales para que ellos también puedan pensar y reflexionar en estas opciones que existen desde hace muchísimo tiempo ya en el mercado. Y también, que no se te olvide, activar las notificaciones, tus avisos, para cada vez que yo subo un video, para que no te pierdas nada nuevo. Porque cada lunes, como bien sabes, hago un video de este tipo con marketing para fotógrafos. Y entre semana, pues, hago otros videos en los que cuento cosas como consejos para fotógrafos, videógrafos, reviews de material fotográfico o para video o cualquier otro tipo de video que se me ocurra. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido para hoy, chicos. Espero que este video os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y hasta la próxima. Chao. Chao.